Compadre, vamos a seguir adelante con más temas totalmente en vivo en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo ves si nos aventamos unos temas de esos con los que dan ganas de pistear, compadre? Los rancheritos, viejo. Échese un trago. Compadre, saludcita a la buena. Hay que pistear, pariente. Avanzamos, suena y dice de la siguiente manera. Y que suene la cuarta banda, viejo, dice. Y dice, compadre. Y saludcita, compadre, 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 a la frente. Te vas, amor. Tal vez mis ojos no te vuelvan a mirar. Vas a buscar rumbo distinto si otro nuevo despertar. Cuando ya estés, dejo muy lejos y te canse de sufrir. Cierra los ojos. Tal vez descubras que sigo viviendo en ti. Y si descubres que mi nombre no se aparenta. Que aún me quieres, me decías si te hago falta. No dudes nunca que mi amor siempre te guarda. Si te hago falta, no dudes en regresar. Cierra los ojos. Tal vez descubras que sigo viviendo en ti. Extrañarás el dulce nido que dejaste abandonado. Y mirarás la indiferencia de la gente a su paso. Tal vez querrás, tal vez querrás llorar tus penas refugiada en mi regazo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Tal vez descubras que sigo viviendo en ti. Y si descubres que mi nombre no se aparenta. Y si descubres que mi nombre no se aparenta. Que aún me quieres, me decías si te hago falta. No dudes nunca que mi amor siempre te guarda. Si te hago falta, no dudes en regresar. Cierra los ojos. Tal vez descubras que sigo viviendo en ti. Y puro coyote y tango pare.